Mi gente, Dios lo bendiga, miren aquí estamos, porque ahorita, así, déle. Este es un regalo de la Maricruz para su sobrina preferida. Poné la hojita ahí, la Maricruz, ella siempre tiene esos detalles con ella, porque como realmente es la única tía, ¿verdad? Y ella, de parte de mamá, que es la que está siempre apoyándolas en cualquier momento. Entonces ella no le dio nada ayer, y fue su cumpleaños. Sí, pero hoy sí. Vamos a ver si la Melisa ya le tiene los ojos tapados. ¡Melisa! 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 ¡Ya! ¿Qué dice todavía? ¡Miren! Bueno, entonces, de pronto. Hay que dar las gracias a mi hermana, por tener ese acuerdo con L. L le mandó de lo que más le gusta a la leche, miren. Miren, heladita con crepa, gomitas. Y una boca viene ahí que la vas a llorar, me la lea, que odio. ¡Ay, no! ¡Vamos ya, ya, ya! ¡Miren! Aquí se lo va a dar, pues. ¡Miren! 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 Ella no capta con L. ¡Miren! 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 así es el momento de la Yesslyn, así que... ahorita va a leer la Yesslyn ayer, a mí me la mandó ayer y estaba llorando, casi me escribió nada más y crucemos Yesslyn, pues sí nada más y crucemos y duro leerla bueno, solo paso para decirte que un día como hoy, hace 18 años me has hecho la tía más feliz del mundo veniste a darle sentido a mi familia es especial y a mí quiero que sepas que aunque no estés contigo siempre te voy a recordar como mi segunda princesa por eso vengo con estas palabras, lo mucho que te amo y te quiero porque no solo soy parte de tu vida, sino soy tu tía que te cuidó desde que estás pequeña, también quería decirte que eres un gran ejemplo para seguir para seguir a pesar de eso de que sos una niña tener buenos ejemplos para que yo pueda seguir en el camino de Dios, la verdad no te lo con Dios que creciste tan rápido y el tiempo pasó muy rápido y que nunca quisiera que te fueras de la casa le doy gracias al Señor por darte la salud y darte todo lo que puedes nunca un padre te dio y a pesar de que has tenido un padre has tenido padre y madre que ha sacado garra por ustedes tres gracias a Dios te permitió llegar a tus 18 años mi amor en esta hermosa aunque no me llames tía pero siempre tengo en mi corazón que soy tía más afortunada de tener una sobrina tan hermosa y que nunca me voy a casar de decirte que sigas luchando por tus sueños y por lo que lo que te gusta hacer no tengo palabras para expresarte siempre seguir siempre seguir los caminos del Señor y nunca te apartes de los caminos del Señor porque sin Él no somos nada espero que te la pases muy muy feliz feliz cumpleaños que el Señor te derrame muchas bendiciones y que te la pases de lo mejor en tu cumpleaños mi amor en esta hermosa feliz cumpleaños y un fuerte abrazo a la distancia felices 18 gracias Maricruz yo sé que no te digo tía pero vos sabes por qué ¿y por qué no lloraste? porque usted me quita la inspiración si mi mamá me iba abrazando bueno fue a traer a ese niño yo no ese niño tremendo yo no te digo tía porque en el último caso como que fueran nuestras hermanas y ahorita grande no me he acostumbrado pero vos sabes que sos mi tía no y te acuerdas que no fue que no me hubiera ni idea de tía no que ella te dijo me siento muy vieja te dijo entonces yo antes si te decía pero me comenzas a decir que te sentías vieja y así entonces ya no te dije y ahora ya no ya tal vez ya no me acostumbro a decirte va a sacar lo que más te gusta y pero muchas gracias dice y mira te puso lo que más te gusta ve que que por lo menos el pollo a vos te encanta la crepa siento que es lo que más te tienes que comer ahorita ay miren a la abuela está llorando está llorando está llorando pobrecita pobrecita y 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 le voy a mandar una carta oye ve igualito dice cuando él se vaya algún día dice ajá va a ser eso sí con mi papá sí con tu papá y león y te va a dejar ir eso no sí pero a mí no me van a dar bien meli a ella se lo mandó a mí eso está valido ahora cuando me decías ay vaya pues entonces gracias hermanita de mi corazón yo con todas las leyes aquí me puede expresar uno llorando bien aquel día me puse a llorar a mí y ¿se llorar cuando me mandó a mí también? sí ah sí es que ella siempre también a la abuela yo le venía diciendo a ella a la gente a los que nos ven que de parte de miren pero también vamos hablando de arte que de parte de tíos de padres de parte de papá no existe nada para ellas entonces es la más amorosa de todos los tíos porque bueno una que hembra los los varones de por si son pero hay tías de saber ya miren y yo le agradezco porque siempre está pendiente de uno y de otro bueno tal vez no se alcanza todo porque realmente son bastantes verdad ella ella por está también cumpleaños el sobrino pero yo sé que ya cuando no lo hace en el mero cumpleaños lo hace después o cualquier rato a todas maneras todo el tiempo es igual y no sé si le dices las palabras voy a hablar con ella más tarde que pues gracias maricruz y gracias a todos mi gente muchas gracias por ver este vídeo espero que le den like y aquí está todo y que dios me lo bendiga adiós espero que hay líneas